Las autoridades departamentales de salud reportan el virus H1N1 en Santa Rosa, como medida se está tomando jornadas de vacunación. Según las autoridades de salud departamental, el virus ha afectado a la comunidad de San Pablo del municipio de Santa Rosa de Osos. Además, se encontraron cinco personas contagiadas por el virus H1N1 desde hace dos semanas. Falleció una persona y se dio el dictamen de H1N1. Inmediatamente la Secretaría de Salud puso a disposición todo su equipo con el fin de empezar a determinar si hay un posible brote. Estas cinco personas, según la Secretaría de Salud de Antioquia, están bajo observación y se encuentran bien de salud. Además, se investiga si una profesora del corregimiento de San Pablo también contrajo el virus. En el municipio hemos empezado unas jornadas de vacunación y ya se está tomando todos los correctivos y control del caso. Las autoridades también manifestaron que hasta el momento no se trata de un brote masivo y se pide a la comunidad atender las brigadas de salud que se están realizando.